Hola amigos y colegas creativos Creo que este video no lo llegué a subir Creo que solamente lo subí en Pampag Disculpen por comenzar tan directo Es que ya son las 4 y 3 de la mañana Estuve creando un proyector de luz Para mejorar la calidad del video Creo que me falta un poco más en mi editor de video Mejora un poco la iluminación Pero ya no sale con mucho ruido No se nota mucho, creo Y pues he estado haciendo eso Creo que sábado y domingo no he subido nada de contenido Porque he estado haciendo lo que les dije Una caja de luz O un proyector de luz no es que todo Para mejorar los videos que voy a hacer En estos videos Y pues Ahorita en esta sección se va a llamar Blog de dibujos o blog de bocetos Blog de dibujos o blog de bocetos Y pues Ahí en este tipo de blog voy a mostrar los bocetos que hago Durante el día Si son muchos durante el día Pues los muestro Y si son unos cuantos nada más Pues espero que se acumulen un poco Durante los días siguientes O durante la semana Pero que van a tener un video de esto Todas las semanas Si porque es un video que no me va a tomar mucho tiempo Ya que más que todo Voy a mostrarles los bocetos que hago Normalmente cuando quiero desarrollar una idea O un concepto O un concepto nada Pues se desarrollan un montón de bocetos Los cuales Tomas pequeñas partes de ellas Para crear un personaje Un monstruo O también un escenario Y todo lo demás Y ya pues Mayormente este Este tipo de videos Por partes Los hablaré o les contaré Pero para Ahorita lo que están viendo ahorita Son unos bocetos Que he realizado Que no se ven bien Creo que en la última parte Los delineé Y eso si se ven Se ven mejor Creo que necesito remarcar Un poco más el color Para que se pueda ver O puedes pasarlo con Un marcador Bueno Pero este es el primer video Y pues en este video Hay bocetos Sobre lo que Todo haciendo El arte de Lintover Y los cuales pues Creo que he llegado Hasta el día 17 Si no me equivoco Y en los bocetos Si se dan cuenta Están los demás días Que los cuales Voy a pintar como loco Estos Este día Y el día de mañana A ver si llego A completarlo todo De un porrazo O pues Pero de que lo termine Lintover Lo termine Lintover O sea Unos días más No hará la diferencia Y ya pues Solamente Decirles esto Espero que les guste El video Y Compártanlo Porque Compartir Compartiendo uno Se siente mejor Que tengan un buen día Chao No hará la diferencia No hará la diferencia